Ok, estoy con mi carnal, Joel. Joel, ¿qué es lo que me van a enseñar a hacer hoy? Checar niveles, del motor a tres motriz, transmisión y diferenciales. ¿Crees que sea muy difícil? O sea, ¿hasta un youtuber puede aprender? Todo el que quiera puede aprender. Ok, muéstranos. ¿Por dónde empezamos, carnal? Tú dime. Queremos checar el nivel de aceite de motor. Entonces, esta es la bayoneta del aceite de motor. Entonces comenzamos a checar el nivel de aceite. La sacamos. Vemos, aquí está al máximo. Quiere decir que está bien. Tiene bien aceite. Acá hay un detalle que le digo a mi compañero Gonzalo. Que el camión llegó de trabajo, entonces a veces viene caliente el aceite y tarda en sentar. Necesitamos esperarnos diez minutos para checar el aceite y que llegue a su medida que es normal. Entonces, ya pasan los diez minutos. Checamos y vemos aquí el nivel. Que anda bien de aceite. Tiene mojada al nivel que es de la bayoneta. Entonces, colocamos nuevamente la bayoneta. Checamos por seguridad. Nuevamente, aquí está. Máximo, está bien el nivel de aceite. Queda listo el nivel de aceite de motor. Comenzamos nuevamente con checar niveles de transmisión. Vamos para checarlo. Siento como entrar un búnker. Está bastante chido. ¿Qué herramientas necesitamos? Ocupamos matraca de media o maneral de media. En este caso tengo la matraca de media. Comenzamos a quitar el dren. Se encuentra el nivel para checar la transmisión al lado izquierdo. El que viene siendo abajo del chofer, o sea, del lado izquierdo. A ver si viene duro. Entonces, ocupamos un cople, un tubo para hacer fuerza. Este se mete aquí. Este se le da. Al contrario de las manecillas. Ahí como ven, ahí aflojó. Como ven, ahí tiró. Quiere decir que está bien el nivel. Se vuelve a poner el tapón. Ahí está ajustado el tapón. Este sería el nivel de transmisión. Estoy con mi brother, Alejandro Cruz. Gerente de mantenimiento para Transportes Arlequín, Gonzalo. Y estoy con él porque ahora sí me estoy metiendo hasta la cocina. Alejandro, cuéntame. ¿Qué tan importante es la lubricación en los vehículos? Mira, la lubricación es básica para los vehículos. O sea, no podemos hablar de una flota sana si no tenemos una buena solución. Más que un producto, una buena solución en lubricación. Y creo que eso es lo que hemos encontrado con nuestro proveedor, que es Ralloy. Actualmente es el aceite con el que trabajamos en diferentes marcas de vehículos. No hemos tenido ningún problema derivado de una mala lubricación. Ha cumplido nuestras expectativas en cuanto a desempeño, en cuanto a rendimiento del producto. Y bueno, estamos bastante contentos con esta parte. Cuéntanos, carnal, ¿dónde estás comprando los productos de Ralloy? Por si a alguien se le antoja comprar, que sepan dónde, en esta zona del país. Mira, básicamente, nuestro proveedor principal es Grases y Lubricantes Vizcaya. Él es con quien estamos comprando estos productos Ralloy. Entonces, comenzamos con los diferenciales. Vamos a ver los diferenciales. Este es el primer diferencial. Con esto ocupamos esta llave. El dren del primer diferencial está aquí, el dren. Por si quieres cambiar el aceite. Entonces, para checar nivel, acá está. Aquí igual, si drena líquido, quiere decir que está bien el nivel. Si no drena nada, entonces se requiere rellenarle aceite. Como ven, este requiere aceite rellenar. Ahí quedó. Es el primer diferencial. Cuando dices que es el primer diferencial, suena a que hay más de uno. Se le puede decir el inter. El inter del tractor. Puede traer dos o tres diferenciales. Vamos a pasar con el trasero. Como podemos ver, aquí está el último diferencial. Igual, es el mismo procedimiento. Aquí vamos a checar. Si escurre. Si escurre. Como ven, tampoco escurrió. Si te mojas medio, pues, mire, tiene aceite. Ahí quedó el último diferencial del tracto. Parece que son enchiladas, pero no son enchiladas. Entonces, Gonzalo, ¿estás listo para checar tú y del inicio del tren motriz? De ninguna manera. Lo voy a dejar para los expertos. Gracias, carnal. Gracias. Aquí estamos, Gonzalo, para servirte. Ánimo. Yo sé que Ralloy son lubricantes de excelente calidad, 100% hechos en México, con calidad de exportación. Y me encantaría saber tú cuáles son los beneficios que más has percibido en toda la flota al utilizar los lubricantes de Ralloy. Los beneficios, es un beneficio importantísimo para cualquier empresa de transporte o más bien el tener la disponibilidad de tus vehículos cuando los necesites, ¿sí? Ok. Porque no tienes ningún problema con el motor ni con el sistema de lubricación. Ok. Ninguno. ¿Nunca has tenido ni un solo problema con el motor y el sistema de lubricación utilizando estos productos? Con nuestras rutinas de mantenimiento y los productos de Ralloy no hemos tenido problemas. Suena a que los lubricantes Ralloy tienen una cantidad de beneficios que para muchos se les haría increíble de creer. O sea, ¿cómo puede ser posible que ningún motor te esté dando lata? Es una combinación, como lo mencioné. La rutina de mantenimiento, mientras la hagas en tiempo y forma y con un buen aceite, no debe dar ningún problema en la salud de la flota. Fuera de las cosas que ya mencionaste, ¿hay algún otro beneficio que se nos esté escapando de utilizar los productos de Ralloy? En el sentido del negocio, Gonzalo, el costo por kilómetro que nos da una rutina de mantenimiento adecuada, un producto adecuado, es tener costos por kilómetro bajos que nos permiten pues tener una rentabilidad en el negocio. Y la rentabilidad obviamente es algo que ningún negocio del mundo quiere, ¿verdad? Al contrario. La rentabilidad es algo que todos queremos. Es que padre que lo están logrando con los productos de Ralloy, carnal. Gracias. Ok, estoy en el Centro de Formación de Operadores. Me están dejando sentarme en la clase. Buenas tardes, señores. Mi nombre es Juan Manuel Lanzo y soy instructoro de transporte Sarlequín. Mi primer pregunta para ustedes es si saben qué es, cómo trabaja una máquina. ¿Un motor de combustión? Un motor de combustión. Toma combustible y oxígeno, los mezcla, los explota para liberar energía. Exactamente. Ciclo motor. Ciclo motor. ¿Qué es un tren motriz? El tren motriz se compone desde el primer eje, motor, embrague, transmisión, flechas cargas, diferenciales y llantas. ¿Cómo trabaja un freno de motor? Sacas los pies por abajo como los pica piedras y te frenes. En la cámara de combustión se cierran las válvulas y haces una compresión sin extorsión y eso es lo que va parando el cigüeyal y los pistones. ¿Te gustó? Sí, pa' ser. Ni de panzazo. Ni de panzazo. Buena. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien, ¿tú Gonzalo? Bien contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad de permitirme venir a su escuela para camioneros. De entrada, una de las cosas más importantes que tiene que saber el operador es el background de la empresa donde va a trabajar. De acuerdo. Entonces, dime por favor, ¿quién es Transportes Arlequín? ¿Cuándo se funda? Surge Transportes Pega, ya que Don Perfecto Gallegos Montes crea la empresa de transporte. ¿En qué año? En 1962. Posteriormente se empieza a desarrollar, empieza a crecer el negocio, ellos empiezan a dedicarse a hacer trailers, remolques, equipos de arrastre. Entonces, empiezan a relegar un poquito lo que es la parte de transporte, se dedican de lleno a lo que es la fabricación de remolques. En 1998 deciden retomar la empresa de transportes, ya no como Pega, ahora deciden llamarla Transportes Arlequín. Empezaron con cuatro camiones, posteriormente eso hemos ido avanzando y de hoy a la fecha traemos 400 vehículos rodando, más 1.100 equipos de arrastre. 400 camiones se dice fácil, pero no son enchiladas. ¿Qué sectores cubre Transportes Arlequín? Me imagino que va a ser una pregunta del examen. Son básicamente todos los sectores, trabajamos por ejemplo con volteos full, volteos sencillos, almejas, refinados, tanques presurizados, tanques de grado alimenticio, caja seca, caja refrigerada, caja refrigerada full, plataforma, cualquier remolque que nos pide el cliente lo podemos tener nosotros. ¿El día que yo me gradúe de su escuela de operadores, yo voy a poder operar alguno de estos vehículos? Cuando se capacita un operador, se capacita en la división, tú vas a manejar volteos, se te capacitan volteos en el vehículo. Voy a salir de aquí especializado, ojalá no repruebe. ¿Y cuáles son las cosas que hay que cuidar para que yo como operador, o ustedes como operadores, puedan tener los camiones al 100? Bien, básicamente es el tren motriz, que es motor, transmisión, diferenciales, y de ahí en pues, luces, el equipo de arrastre, todo lo demás. Pero todo, todo, todo parte en el tren motriz de la unidad. Yo como operador, ¿tengo que monitorear también en qué estado está el aceite y ese tipo de cosas? Únicamente niveles de la condición del aceite, lo vemos en mantenimiento. Cada que la unidad llega a base, se hace un servicio express, se revisan niveles. Cada 10.000 kilómetros se hace un chequeo general, se revisan los fluidos y todo lo demás. Y aparte, el mantenimiento preventivo programado, que es cada 30 o 40.000 kilómetros, depende de la división a la que pertenece. ¿Qué cosas se hacen en el mantenimiento programado? Bueno, ya es más minucioso. Ahí tenemos una tabla de rutina, donde viene qué es lo que se revisa, qué componentes se cambian. Hay algunos que vienen programados. Por ejemplo, te voy a decir, el embrague. El embrague lo tenemos nosotros como reemplazo a los 540.000 kilómetros. Este funcionando bien o no, se hace el reemplazo para garantizar el buen funcionamiento de la unidad. ¿Alguna vez se han topado con un aceite que dure menos que eso? Actualmente no. Con la marca que manejamos el día de hoy, está funcionando perfectamente bien. ¿Y cuál es el aceite que utilizan? Todo tipo de aceite que manejamos aquí, lubricación, desde grasas y aceites, todo lo que usamos es reloj. Es homologado y no batallamos para el surtido tampoco. ¿A qué te refieres con homologado? El fabricante de las unidades sabe que el aceite que estamos utilizando cumple con las normas. Ahora me surge la duda, y esto ya es un tema muy personal. ¿Cómo eligen ustedes Transportes Arnequín al proveedor de estos productos para sus camiones? Bueno, tenemos un área de abastecimientos que se encarga de evaluar diferentes proveedores y tomamos en consideración qué cumpla con lo que requerimos. Con la especificación, precio, tiempo de entrega, surtimiento, y con base en eso, tomamos la decisión de agarrar un proveedor. ¿Hay algún detalle especial que has encontrado que es muy valioso para ustedes en cuanto al tema de postventa con los aceites? Sí, efectivamente. Bueno, Ralloy nos hace un análisis de aceite en laboratorio. Se toma una muestra selectiva de unidades por división, ellos hacen los análisis y en función de eso vamos viendo qué tan bien o mal está la condición del aceite para ver si cumplen con el periodo de tiempo estimado que tenemos o programado para los cambios. ¿Y en qué ubicaciones tienen ustedes presencia? La matriz está aquí, Domingo Palacio Durango. Tenemos presencia en Calera, Zacatecas, en Manzanillo, Colima. Estamos también en Nuevo Laredo, San Bolipas. Tenemos en Tula, Hidalgo, en Córdoba, Veracruz. Y en Estados Unidos tenemos una base en Laredo, Texas. Es únicamente una base para cargar combustible y lanzar viajes arriba en Estados Unidos. Y lo cual me lleva a la pregunta, que también viene en el examen, ¿qué zonas o regiones cubre transporte cerlequín? Toda la República Mexicana y Estados Unidos. ¿Todo Estados Unidos? Todo Estados Unidos. Ok. Incluso en Guatemala también tenemos presencia. ¡Wow! O sea, hay que estar dispuestos a viajar. Definitivamente. Disponibilidad de horario es importante. Yo creo que una pregunta que a muchas personas les interesa saber, sobre todo también si tú manejas algún camión por tu cuenta, es ¿cuál sería para ustedes el producto estrella? El producto que les ha dado los mejores resultados o los productos que les han dado los mejores resultados y que definitivamente no cambiarían, que podría ser muy recomendable para la gente que nos está viendo saber. En México sería el aceite de motor, el 15W40, CK4, Ralloy. En Estados Unidos es el sintético, que es el 10W30. Aceite de transmisión es el Transintec, 75W90. Para diferenciales es el Ralloy sintético también, 80W140. Y también para los otros a gasolina utilizamos exclusivamente sintético, que es el 5W30. ¿Y el CK4 es para motores diésel entonces? Es el certificado, así es. ¿Hay algo más que yo debería saber para convertirme en operador para que pase el examen? Pues no, nada más también. Engrasar bien la quinta cada rato. Muchas gracias, general. De nada, Gonzalo. Un gran gusto. Para servirte. Ok, Gonzalo. Te voy a enseñar a manejar un tractocamión. Vamos a dar una vuelta al patio de maniobras y luego va a ser tu turno. Y si no, para que te dediques a otra cosa. Ustedes y yo ya sabemos lo que va a pasar. Primer punto. Se suben con los cuatro puntos de apoyo o dos y uno. Dos manos y un pie. Dos manos y un pie. Me dijo que dos manos, no puedo porque está la cámara, pero mano, pie y vamos para arriba. Otro pie, otra mano, vamos para arriba y ahora sí. Punto número dos. Cinturón de seguridad. Me gusta que son anaranjados. Están chilos. Punto número cuatro. Que estés cómodo. Acomoda la posición del volante y la posición del asiento. Punto número cuatro. Abrimos la llave. Esperamos un rastreo para sacar códigos de fallas. ¿Y hay códigos de falla? No hay ningún código de falla. Check. Neutral. ¡Qué precioso suena! Esta es una unidad estándar. Por lo tanto, primero, válvula de aire. Se quita el frenado del tractor. La roja es para el remolque. La amarilla es para el tractor. Pedal de embrague. Embragamos. Metemos. Cambio. Sacamos el embrague y él solito. Aceleramos. Se embraga nuevamente. Ya estamos en tercera. ¿Ok? Igual. 1200 revoluciones. Se embraga. Se mete cambio. ¿Si lo captas? Yo creo que más o menos medio lo capto. Pero no sé si puedo coordinar todo al mismo tiempo. Lo interesante va a ser enganchar una caja. Si has conducido. ¿Alguna vez hace un par de años conduje uno? La juventud y ahora no usa el clutch. Nomás lo hace para embragar. Yo cuando conduje uno de estos, no usé el clutch. Lo llevaba como a mil y tantas revoluciones y ahí entraba la otra. Mira. Le va a marcar lo verde. ¿Viste que no usa el clutch? Es visible. Ok. Entonces es tu turno. Vamos a ver si soy buen maestro y tú buen alumno. Primero, posición cómoda. Entonces aquí subimos en este aire. ¡Qué chulada! Segundo, cinturón de seguridad. Tercero, posición cómoda de acá arriba. Cuarto. ¿Freno? ¿Válvula? Empujo la válvula. Válvula. Embrague. Con el freno como me enseñaron en los coches. Embrague. Ahí. Quito el freno. Saco el pie del embrague. Y como dijo mi profesor. Solito. Se mueve. Acelero. Me estoy fijando estar en el verde. Cuando llego al verde. ¡Ah! Y hago el cambio. Un poco brusco, pero... Ok. Y ahora como... Bueno, embrago... Sí, embragas. Así vale. Acelérale un poquito. Saca el clutch. Ok. Me están ayudando. Ahí entró. ¡Ah! ¡Ah! Ya le voy agarrando. ¡Ah! ¡Qué padre está! Y luego meto este. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Convertidor. El convertidor. Y ahora vuelvo a primera. A la segunda. Ya. Vas a meter el clutch. Ah, con clutch. Con clutch. Ahí está. Yo creo que sí me gusta con el clutch. Fíjate. Me siento más cómodo que tratando de sincronizar. Porque es la primera vez que lo hago. Freno, freno, freno. Ok. El freno está súper sensible. Tiene su arte. Definitivamente. Soy un mal alumno, ¿verdad, profe? No, no, no. Sí, sí soy. Sí, sí soy. Definitivamente lo que más me llama la atención es que el rango de revolución es óptimo. O sea, la sensibilidad que tienes que tener con el pie derecho para mantenerte siempre en ese rango es lo más complejo para mí. Yo estoy acostumbrado a aceleradores donde tienes que pierdar el pie muy profundo. Pero aquí, así nomás, un poco, tantito. Todo lo van a batallar. ¿Por qué? Porque no tienes afinado el pie. Todo eso se va afinando con el pie. Estos que son electrónicos están menos batallosos. Que cuando eran estándar, o sea, era una varilla. Era una varilla, entonces con la varilla. Y ahí vas. Y ahorita ya con el electrónico, como lo vayas pisando, se va dando. Y si vienes al Centro de Capacitación de Transportes Arlequín, seguramente vas a salir con todo lo que necesitas saber para poder hacer esto. ¿Qué tal lo hice, profe? Un 7.5. No, la verdad, la verdad. 7.5. 8. Ok, hay gente más burra que yo, entonces. Solo hay que estudiar, practicar y ya. Es todo. Gracias. Gracias. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos y vehículos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Tú. ¿Válvula de frenado? ¿Cómo? Válvula de frenado. Ok.